¡Hola amigos! Hoy les mostraré la primer galería del mes de septiembre. Sí, sé que ya no puedes esperar para ver esta increíble galería, pero antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video. 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 Wow. ¡Somos Dibujame Master. ¡Somos Dibujame Master. ¡Somos Dibujame Master. ¡Somos Dibujame Master.